Está la ardilla ve, está la ardilla, ardilla Pues se me fue el animal vos Ay, yo no sé, cómo pudiste dejarme Si yo estaba, ay, pero tan enamorada Mentiras, tienes cara de loca ¿Cómo estamos, señores? Miren, andamos contentos de estar felices Como dijo el profe Saben que el profe Sánchez Serén no gobernó bien Fue mal presidente, pero sí trabajó para la industria del meme Así que miren, siempre andamos con la prima Rosita Miren, si ustedes nos ven así igual Pero es porque el mismo día grabamos varios videos Entonces ahorita vamos a grabar otros videos Porque trabajamos como negros Como negros Ay, no viene el cadejo blanco No, no es No, no es Tú eres el cadejo blanco, hijo No te digo Libéralo, señor No, no, no soy, digo Así que quédense con nosotros Espera esta aventura aventurosa Aquí en nuestro canal Camilo y José Delgado En YouTube Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Y tú lo verás ¿Cómo estamos? Mira Andamos siempre cerca de la Clesa Sí Mira Ese rótulo está todavía de pandemia Dice Necesitamos víveres Atentamente la comunidad Atentamente el estómago El estómago también Sí, sí, sí Y miren Pues andamos aquí por Por todos los lugares Cerca de lo que es la Clesa Buenas Buenas tardes Hola, buenas Buenas Pues aquí andamos Fíjate que yo a ella La conozco de algún lugar Fíjate Sí Sí, de algún lugar La conozco De veras Hija, ¿de dónde la conozco? Sí, no Es que de algún lugar La conozco Ah, ya me acordé Ya me acordé ¿De dónde? Mande saludos, hija Ahí está Ya ve Sí, sí Yo sé No, a ella sí No la conozco A usted y no la conozco Mire ¿Y qué vende, hija? Pero aquí, mira ¿Qué vende? Un mini mercadito Mini mercado O sea que usted Usted le está ahorrando Que vayan al mercado Ah, gran poder de escribir ¿Cómo se llama usted? Carmen 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 Te me he perdido la cadenita Ahí está La que tú me regalaste Nunca le han dedicado a la canción Que tú me regalaste Pues hoy se la dedicamos nosotros Ya, eh Miren Allá andan vendiendo ¿Lo vende barato O lo vende carito? Barato 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 Yo tengo ¿Usted es la dueña? Fíjese que venimos aquí Porque ya nunca nos iban a regalar No, mentiras Miren qué bonito Vengan a apoyar a los emprendedores Que están Va queso flor de jamaica No, marihuana Ella marihuana Decía que era Para que no usen Mira qué bonito Tiene de todo Sí, está bonito Está bonito De todo Tiene una tercera Para el café Para el café Para el café Para que toman café Café Un olor a tabaco Y chanel Una mezcla de miel Y café Sí, mire Ellas hacen tortillitas Sí Ellas hacen tortillas Pero A ella yo la conozco La de azul Miren Ahí Sí Sí Va que usted no es la que sale En la canción De la mochila azul La de la mochila azul Así que allá andamos Gracias señor Cuídese Ay no Mira el animal Que está ahí Ese sí es el carajo Pues ya te va a salir Ya te va a llevar No muerde hija No muerde No muerde Y me lleva Manolo ¿Cómo se llama? Manolo 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 es español Manolo 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 Hijo no nos vayas a morder No tenemos lugar No tenemos lugar De al hospital Vení Manolo Vení Manolo Ahí viene Ahí viene Vení Vení Ay Manolo Va No nos hace nada Bueno familia Cuídense Bueno Miren Busquen nuestro canal En YouTube Como Camila Hoy van a salir ustedes Ya ven Sí Ahí vamos a salir Miren Vayan a ver el canal ahorita Hay un video Que grabamos en la mañana Un en vivo con dron Por aquí pasamos Y se me desconectó Allá al animal Este gran poder de Cristo Ya se han ido tardé Pero bendito Dios Regresó Regresó Automáticamente Si usted sabe Que yo estaba con el alma En un hilo Pero ¿Cómo se llama usted? Me dijo Usted Brian Bueno Lo invitamos a que vea Brian Le llama Mira Brian Y usted Carmen Brian El que busca El chamaca Brian Sí Pero no lo tienen En topada En la protección No No Y la muchacha ¿Cómo se llama? Usted la esposa Ya Abrácelo hija El hombre ha sediado Abrácelo Sí Así que Fíjense Bendiciones 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 Miren Van Manolo Van Manolo Bueno Mira Ya andamos por el lado De aquí De lo que es el triangulito No quiso salir El triangulito Aquí se caracteriza mucho por eso Hay muchos mesones No No apartamentos Ni cuartos De mesón disponible Gracias En otras palabras No moleste No moleste Saca señas que venían a tocar ¿Verdad? Sí Y allá vienen los Vienen 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 ¡Dale! 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 Ahí estamos Ahí van los de la clesa ¡Ay! ¡Dale! Los que te cortan la luz Lo que cortan la luz Y no les has pagado Ellos son Les vi plantillas raras No No, no Fue un amigable Fue un amigable Sí Fue el medio ambiente Allá van Allá van Allá van Estaba diciendo adiós Allá van diciendo adiós ¡Uy! Y el hombre me va a estar llevando Mirad Mierpito tocó Mierpito tocó Vamos a Ir por La novena calle Pero pasémonos a la calle ¿Pasémonos? Sí Gran poder de Cristo Está la niña Ahí está Ajá La vi sospechosa hija ¡Salud! 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 Dijo aquel Así que miren Vamos a llegar a la novena calle Así que Que bulla Mira Se ve un carro Sí Uy el hombre hablando por teléfono Ya va a ir a chocar Te va a ir a chocar Sí Qué tremendo va Va a mirar Aquí es lo que yo te digo Las tres estrellas Las tres estrellas Este era mesón Era mesón Era mesón Ah este es el mesón Las tres estrellas Oh Qué bien Qué bien La verdad es Bastante Tranquilo Por aquí Sí Mira si te fijas Aquí la mayoría Casi solo Adentro de sus casas Ajá Pero Es bien tranquila Sí Ahí andamos señores Sufriendo de amores No por Dios Sí Hay que hacer caso La bicha O sea allá Hasta el piso Así que miren Ahí andamos Está bonito La verdad Por esa zona No habíamos caminado Pero Le traemos Para que usted vea Y camine Mira el maitrito Mitsubishi Mira Y mira aquí Hasta hace poquito Han puesto Sugar Daria Una Un lácteos Lácteos Hace poquito La abrieron Hace un poquito La abrieron Hace un poquito Ah miren pues Así que aquí pueden venir Encontrar queso Crema De todo Sí La verdad La verdad Es que Andamos caminando En la 23 Avenida Vamos por la 23 Y novena Crayo Oriente Y nos vamos a incorporar A la novena Vaya Aquí es donde Bueno aquí si es algo Transitado Porque es la ruta De los buses Ajá La ruta de los buses Sí La ruta 5 La ruta 4 La ruta 3 Vamos a preguntar ¿Qué están haciendo? La La 9 La 8 De todo Va Las que vienen Por calle Viaja De San Salvador Y otras que esperamos Hola hijo ¿Qué están haciendo maestro? Hola Buenas Volando los palos Están ¿No? Mire yo Chuchas ¿Qué son hijo? ¿Qué son voladitos? No sé A ver No sabe Y no sabe Ni cómo se llama Caoba ¿Y a madera ¿Qué le va a hacer? ¿Y a madera ¿Qué le va a hacer? Vaya hija A mí me lo voy a llevar yo Voy a traer la carreta La carreta bruja Hay que la lleve la gente Vaya hija Puede salir Puede salir Un sopón Un sopón Aquí Cabajo Bueno señores Ahí están Cuídense Cuídense Uy el hombre Vaya Mira Plaza vacantes Para motoristas Aquí en la CODE Mira Ey vaya Para aquellos que quieran Venir a trabajar Para aquellos que quieran Manejando Manejando buses Vengan para acá Aquí pueden venir Traer su currículo Sí Pueden venir Sí pueden venir Miren Miren Plaza vacantes Plaza vacantes Plaza vacantes Dice Ay ¿Ves? Ya trabajo Dejadadito ¿Ves? No quisieras trabajar De motorista ¿Ves? Ay Dios Puedo ni manejar Puedo ahorita Ni tu vida Manejar Vaya Tiene mi vida Sí Para manejar Ahorita Si no Así que Miren que andamos Caminando Esta es ya La novena calle Señores Caminando Pero caminada ¿Va? Restaurante Aloa Dice Aloa Sí Yo creo que Es más chupadero Quizás Sí parece Más Ajá Yo creo que sí Bueno señores Miren la verdad Andamos Dice Mira Mira Ojalá Latería Y Eso es bueno A ver Ahí Aquí está Por la novena Está Ahí está Aparece Este número Tiene el número De teléfono Número de teléfono Con todos los poderes ¿Va? Mira Y ahorita Estamos Por llegar A uno De los Almacenes Almacenes Bow 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 Aquí puedo encontrar De todo tipo De repuestos Pinturas ¿Quién es vos? Sí Al otro día Yo necesitaba Unos clavos Y vine a preguntar ¿Qué los encontré? Clavos de Cristo ¿Crees que hay ahí? Aquí encontré Unos clavitos Que necesitaba Pablito Clavó un clavito Ese Pablito Clavó un clavito Un clavito Clavó Pablito Ahí está Ahí está Es José Un día Hace un Cuando hagas un en vivo Aunque hay que diga Mejor un tradalengua Un tradalengua Así como Parangaricutirimiquarías Una palabra muy difícil De pronunciar Parangaricutirimiquaro Parangaricutirimiquaro Mira Aquellos rapiditos Se movieron Mira Mira Aquí hay una Una escuela Ahí es una Carpintería Carpintería Ajá Oh Ferretería Hogar Y deporte Ahí está Ahí estamos Estamos Wow Miren Oh El hombre Mira De pronto Antes te voy a decir Séntate ahí Mira Te miro algo Cansada Pero Mira Esto es algo Que a veces En algunas ciudades No hay Todavía Ya no hay Antes afuera De las casas Así Habían estos Arreatillos Va Vuelta A domer Crebo Casi No hay Casi No hay Miren La ciudad De Santa Ana Se ha vuelto Bastante concurrida Y usted Me va a decir ¿Por qué Josué? Porque hay Muchos Automóviles Va Hay Más De la cuenta Antes había Un poco Había Más Bicicletas Que Automóviles Un día De estos Vamos a hacer Un tour Estamos Preparando Un tour Con la amiga Rosita ¿Verdad? Ah Sí Esperate Que no te oí Es que Ahí pasó Vamos a hacer Uno Bicicleteando 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 Debemos que Comprar Bici Le seguimos Dando Démosle Ya descansé Ya descansaste Sí Ok Mira Mira aquí En todos lados Dejante Hablando Afuera Mira Llévatelas Para el fuego Para hacer Camalitos Va Sí Así que Miren No se olviden De irle a dar Amor al canal Vayan a ver Los videos Suscríbanse Si no están Suscritos Y Activen La campanita Déjanle Nuestro Like Like Para que Sí Compartan Con sus amigos Compartan Con sus Amigos Así que Fíjense que Toda esta Es la novena calle En realidad Es una calle Bien larga José O sea Llena de Bien larga Bien transitada Llena de muchos Comercios Y muchas cosas Que si usted no sabía Las puede encontrar Aquí ¿Verdad? Sí Ok Aquí las pueden Encontrar Así que Quizás Rosita Nos vamos a ir Despidiendo Desde La 19 ¿Crees que tenga guayaba? Busquemos Si tiene guayaba Si tiene Si tiene Ay tiene Esta ya está Guardala ahí ¿Tiene? No de verdad Ya no hay otra ¿Buena? Ya no hay más guayaba Oh El video se va a llamar Güeveando guayaba Ya la llevaron Ya la llevaron Porque ya no hay Que ir La otra Están verdes Va que sí Esta tenía Más guayaba Ah que sí Esa llevémonos Solo esta Bueno Rosita Desde aquí Nos despedimos Nos vamos a despedir Desde este lugar Desde la 19 Muy bonito Agradeciéndoles Su sintonía Que nos haya Acompañado Si de pronto Usted tuvo recuerdos De este lugar Déjenos en los comentarios Y siempre síganos En Camilo y Josué Delgado Así que mis amigos Nos despedimos Con esta frase Que dice Pásenla Bonito Uy Por de Cristo Ya ven Uy Ay Es los hombres Con votos Van bien Abrazadas Ahí mira Uy Mira Pasaste Por de Cristo Ay Ay